Jerry, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, José María? ¿Todo bien? Muy bien, hace un momento te estuve nombrando porque veía un par de noticias que tenían que ver justamente con el consumo, al menos lo que dijo Pimpi Colombo, bueno, hablando de inflación que la negó, pero además de eso, se va a llevar hasta dos meses más, seguramente hasta el fin de año, el acuerdo de precios. Y como vos sabés que yo no soy muy de mirar precios, ¿funcionó? ¿Encontró la gente que quiso encontrar en los supermercados esos 500 productos? Mira, justamente la idea era analizar un poco eso porque la realidad que uno ve es que cuando empezó el control de precios en junio, en junio, teníamos bastante buena publicación de las listas, por lo menos en los supermercados, teníamos, algunos escondían un poco los productos, no los reponían, pero la mayoría de los productos, de los 500 productos estaban, los precios estaban correctamente, digamos, no había, no se encontraban diferencias. Eso fue, digamos, junio y julio. Ya después de las PASO, que me parece que no es un dato menor, después de que pasaron las primarias, con una clara derrota del gobierno, y por lógica una debilidad del gobierno, se empieza a notar, primero empiezan a faltar productos, ya no había tanta publicidad, tanta publicación o tanta información a los consumidores, y las sensaciones que en los últimos meses no solo desaparecieron buena parte de los 500 productos, sino que además se empezó a notar pequeñas diferencias. Vos notabas 15 centavos, 25, en algunos casos, hay un caso como muy singular, que es el del yogur, que de 2 pesos que está más o menos en todas las listas de los supermercados, se vende entre 5 y 6 pesos. Entonces, la sensación que a uno le queda es que posiblemente en un análisis, digamos, muy típico de Pippi Colombo, esto fue un éxito extraordinario, digo, si partís negando la inflación, te imaginas que podés suponer que el control de precios fue extraordinario, de éxito. A mí me parece que en un análisis objetivo, que como te digo, tuvo un inicio interesante, pero hay una clara demostración de los sectores de poder que representan los supermercados, digo, que no es el almacén de bar, que lo asustás con un inspector que vaya a hacerle una inspección y controlarlo un poco, me parece que demostraron claramente ese poder y a una serie, primero, una serie de compromisos que asumieron las cadenas de premercados, no lo cumplieron, por ejemplo, tener un producto de similares, primero tener los 500 productos durante todo el tiempo que duraba el acuerdo o el congelamiento. Eso, como te decía, en un determinado momento desapareció. Pero además había un compromiso que, a ver, ¿sabés cuál es el problema, José María? Que acá no hay nada firmado. Esto es un acuerdo, pero digo, yo quiero creer que si vos creas una cosa seria, te sentás, está el presidente de la Cámara tal, el presidente de la Cámara tal, el representante de este hipermercado, el representante de tal cadena, y cámaras de televisión adelante, firmás un acuerdo donde dice, ta, 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 ta. Entonces, los funcionarios del gobierno dijeron que los supermercados se han comprometido que si no tienen el producto de lista, el que está congelado, van a tener un producto de similares características, similar precio. ¿Esto qué quiere decir? Que si no estaba el azúcar, dominó, que tenía que estar entre 2.77 y 3 pesos, 3 pesos 20, creo que era el precio más alto, iba a haber una marca pirulito al mismo precio. No le des más, digamos, que es una azúcar del doble o el triple. Sí, sí. Pero, bueno, en 5 meses yo participé en muchísimos relevamientos y monitoreos. En un solo, después de mucho tiempo, en los últimos días, encontramos en un solo hipermercado que se había reemplazado el azúcar dominó por el azúcar sedul, digamos que es también una marca así de segunda o tercera línea, y estaba al mismo precio. Después, en general, ese tipo de productos, el azúcar, harina, lavandina, había una serie de productos que eran únicos, digamos, que era el único producto que existía como un comprecio congelado, que jamás se encontró, ni en Carrefour, ni en Wormann, ni en ninguno de los grandes hipermercados, digamos, jamás se encontró. Entonces, hablar de éxito, yo creo que es imposible. Yo tampoco diría que fue un rotundo fracaso. Lo que me parece es que el gobierno tuvo la fuerza para que esto sea mucho más serio, mucho más claro. Y entonces, nunca hubo una gran... A ver, nunca hubo la posibilidad de la gente tener una gran difusión. Me parece que no alcanza con que te digan, tenés la posibilidad de bajar una aplicación en el celular para cargar las listas de 500 productos. Vos sabés que no era una lista, era una lista para una cadena, una lista para otra cadena, eran 5 o 6 listas diferentes de 500 productos. Pero lo más grave es que después de los primeros dos meses, hacen una reunión, que de la cual ni siquiera los que estábamos trabajando del tema no nos enteramos, me refiero, porque no se publicitó, y se modificaron las listas. ¿Qué se hizo? Vos viste que todas las cadenas tienen, en general, en Gran Hipermercado, digo, por tomar un ejemplo, Carrefour, tiene el Gran Hipermercado, en el caso nuestro de La Plata, en el Camino Centenario, y después tiene varios de los denominados express, el de 12 y 57, el de 7 y 47 y 48, hay uno en Villa Elisa. Bueno, se cambió. Para esos, para los pequeños, se les puso solamente una lista de 100 productos. Entonces, era como que vos ibas, cuando arrancamos, todos tenían la lista de 500 productos. Vos ibas con una lista, te encontrabas que hacías un informe, y te decían, no, pero a nosotros no nos corresponde este precio. Yo no sé si se entiende de trabalengua. Lo que quiero decir es que cambiaron la regla del juego a mitad de camino, y dejaron de difundir y de mostrarle a la gente, cuando vos entrabas a algún hipermercado, te encontrabas con la lista. Al principio eso desapareció. Te decían que podías ir a pedir la atención al cliente, pero te imaginás que ibas y agarrabas una lista de 500 productos que no te la daban para que te la lleves, la podías leer. Entonces, me parece que todas esas pequeñas mañas, todas esas pequeñas formas de especulación que utilizaban los hipermercados, el gobierno no logró contrarrestarlo con un fuerte control, una fuerte inspección, una manera justamente de exigirles que cumplan con lo pactado. Y se sumó que hoy que existe, me parece, en todos los barrios existen, los que se llaman negocios comercios de proximidad o mercado de proximidad, que en muchos lados son los famosos supermercados chinos, o supermercados argentinos, que hay, digamos, dos o tres por barrio. Bueno, esos no integraron el acuerdo. Entonces, aquellas personas que no podían tener la posibilidad de moverse al gran hipermercado, bueno, no tenían la posibilidad de comprar a precio congelado. Más allá de que en la Cámara de Supermercados Chinos, por ejemplo, salió públicamente a decir que adherían. Ahora, cuando vos ibas a los supermercados chinos, tomando una lista cualquiera, porque no existía la lista de precios para los supermercados chinos, te encontrabas con que en algún producto perdido estaba al mismo precio que la lista, o a veces hasta más bajo en estas cosas raras, que a veces los chinos tienen esos precios muy bajos, pero la mayoría estaban, yo recuerdo el caso del aceite, o el caso de la yerba, que estaban al doble. Entonces, digo, para aquel que no tiene la posibilidad, o para la compra diaria, digo, vos podés decir, bueno, yo voy una vez al mes a un mayorista o voy a uno de los hipermercados grandes y compro todo lo que supongo que voy a usar. Pero después tenés todos los días, uno, dos, diez cosas que vas a comprar para las cosas diarias que se terminaron, que no lo previste, o bueno, porque pensaste otro menú. Bueno, ahí es donde entran los supermercados chinos, ahí es donde entran los supermercados pequeños, bueno, eso no, eso, digamos, que no estaba integrado y era como que tenías que ir todos los días al gran hipermercado. Me parece que ojalá, se habla de que se extiende, a nosotros nos parece que siempre es bueno buscar tomar medidas que beneficien el bolsillo de los consumidores y que beneficien el bolsillo de los consumidores más desprotegidos o con menor capacidad económica, pero me parece que si no se amplía, si no se le puede exigir, si no se amplía, me refiero, por ejemplo, como decía, a los supermercados chinos, si no se le puede exigir a los supermercados que tengan una buena difusión y que cumplan con estos compromisos, si no se puede también atacar un poco la cuestión de intermedia, me refiero, de la producción, a donde se forma el precio, porque, digo, el gran hipermercado, la gran cadena de hipermercados va a comprar toda una producción de tomate para hacer su propia lata de tomate, y el productor sigue ganando 2 pesos y el supermercado después lo cobra 20 pesos. Bueno, ahí es donde me parece que tiene que haber un ataque, digamos, una posibilidad del gobierno de controlar y me parece que entre... el gobierno medio debilitado por producto de las elecciones, el poder de Moreno, que es un hombre de ir para adelante, pero que me parece que se lo ve medio debilitado, no solo porque por los mismos productos de las luchas intestinas y en la parte económica del gobierno, me parece que estos dos meses que se va a estirar, bueno, yo no le auguro, si no se anuncian cambios importantes, digo, a ver, si supuestamente vencía ayer, porque esa era la fecha que se había puesto en su momento, recién hoy se sale a decir que va a continuar, significa que no ha habido una reunión, que no ha habido una nueva discusión, esto es como que el gobierno dice, se prorroga y van a terminar haciendo cada uno lo que quiere, ojalá que no, porque en definitiva, como te decía, es proteger el bolsillo de la gente, pero, digamos, a lo que fue algo que no fue un rotundo fracaso, pero tampoco fue un gran éxito, me parece que fue hasta ahí, digamos, y si me preguntás, yo creo que fue en el último tiempo más fracaso que cosa buena, me parece que los dos meses que vienen, encima con las fiestas por delante, que hay muchos productos que aumentan y que hay mucha especulación justamente por parte de los empresarios en estos momentos, yo no le auguro que funcione bien si no se anuncian o si no se modifican varias de las cosas de cómo han funcionado hasta ahora. Henry, un abrazo grande, viejo. Un fuerte abrazo, nos vemos la semana que viene. Henry Stemeyer, pasaba como todos los viernes para tener algunos tips y para conocer un poco más sobre el buen consumo.